Continuamos tomando el algo y durante estos días hemos querido que ustedes conozcan más a nuestros concejales porque es muy importante saber quiénes son estas personas que nos están gobernando y por eso hoy nos está acompañando uno de los concejales más frenteros, podría decir. Polémico en redes sociales, frentero, Alejandro de Bedú. Y tuvo un detalle con usted y conmigo, Alejandra, imagínense que este muchacho antes de venir al programa dijo, ¿cómo llaman los presentadores? Alejandro y Alejandra, entonces me voy a hacer un tatuaje por el programa, muéstrale el tatuaje, mire el tatuaje que se llama Alejandro y Alejandra, Alejandro y Alejandra, solo por nosotros, oiga, qué bonito, hermano, de verdad. No, claro, ustedes se merecen lo mejor. Concejal, bienvenido al programa. Imagínense, si le están dando otro aire aquí a Telemedellín, había que hacer algo interesante, no, muchas gracias por la invitación, muy contento aquí tomándole algo con ustedes. ¿Cómo se ha sentido en el consejo? ¿Cómo ha sido esta experiencia de estar en el consejo de Medellín, representar a todos los paisas? Alejo, cuando uno tiene sueños en la vida y los cumple, pues cómo no los va a disfrutar, yo estoy feliz siendo concejal de Medellín, para mí ha sido todo un reto en lo personal, en lo profesional, en lo familiar. Y estoy feliz porque es un honor ser concejal de una de las ciudades más importantes del país, que maneja un presupuesto tan interesante, como 40 billones de pesos que va a invertir el alcalde Federico Gutiérrez en este cuatrenio, y los retos políticos que también se están generando a nivel país, pero no, yo en lo personal, que ya he tenido la oportunidad de haber estado en la alcaldía de Federico número uno y ahora como concejal, me quedo como concejal. ¡Ay, qué bueno! Concejal, contanos un poco de tu historia, estudiaste Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana, ¿en qué momento decidiste dedicarte a la política? Cuando yo estaba en la universidad, un profesor mío me invitó a participar en política y me dijo, Alejo, yo debo tu liderazgo, ¿por qué no te lanzas a una junta administradora local? El profesor mío se lanzó al consejo, ¿qué pasa? El profesor mío pierde y yo gano en la junta administradora local. No puede ser. Entonces me quedé sin profesor y sin concejal, los ediles y los concejales trabajan muy juntos, y ahí es cuando conozco a Federico Gutiérrez, mi gran amigo, que él era concejal de Medellín, entonces ahí logramos hacer un muy buen equipo, y ya nos empezamos a meter en todo este proyecto, con el movimiento político Creemos, alcaldía número uno, me lancé al consejo una vez y perdí, por eso te digo que cuando uno hace todo un recorrido, no fue que me lo encontré o me lo regalaron, no, yo me he venido preparando durante muchos años. También perdió, que eso es duro. Sí, yo perdí el consejo, perdí por 170 votos, Federico, nuestro gran proyecto, gana la alcaldía, entro a trabajar en la alcaldía de él, y ahí me seguí formando en lo personal y en lo profesional, luego hago una maestría por fuera del país, y cuando regreso, con FICO montamos toda la campaña presidencial, y ya sabemos lo que pasó, y ahora ya en la alcaldía, y ahora sí, concejal de Medellín. Una de las cosas que siempre le preguntamos a los concejales que han venido, ya hemos tenido la oportunidad de tener creo que dos o tres concejales acá, es cuál es su reto personal en esta etapa, es decir, la ciudad tiene unos retos, pero cuál es el suyo como concejal para la ciudad. ¿Qué le gustaría a usted ver al final de su periodo? No, Alejo, yo siento que la ciudadanía tiene mucha expectativa, no solo por el alcalde Federico Gutiérrez, sino por este consejo. Este consejo se renovó en un 86%, de 21 concejales, 18 llegamos nuevos. Entonces, hay una expectativa muy alta de una nueva generación política en Medellín, en donde hay de todas las corrientes, y lo que yo quiero es estar a la altura, pues, para la dinámica que encontramos en Medellín hoy en día, y eso es lo que hay que hacer, recuperar la confianza, combatir el tema de la corrupción, pero sobre todo también proponer cosas nuevas e innovadoras para Medellín. Alejo, imagínate que el concejal Alejandro de Bedut estuvo en campaña al consejo cuando nació su primera hija, Atenas. Todo coincidió, ¿cómo fue todo este proceso? Eso fue muy duro, María, eso casi me cuesta el matrimonio. Sí, supongo, porque bueno, usted va a estar bien ocupante, ¿quién va a ayudar con la niña? Sí, fue bastante duro, pero nos logramos preparar con tiempo, porque ya sabía que iba a ser candidato, ya Atenas venía en camino, y fue un reto familiar y personal, pero que yo creo que terminó fortaleciendo mucho más la relación con mi esposa Andrea, y bueno, ya Atenas hoy tiene ocho, nueve meses, a punto de cumplir nueve meses. ¡Ay, es una gorda, domina, preciosa! Está en los gloriosos todavía, está en los gloriosos todavía. ¿Por qué Atenas? Sí, eso te iba a decir, no es un nombre muy, bueno, no es Sandra, no es Milena, no es Patricia, es un nombre bien particular. No, cuando estábamos nosotros definiendo el nombre, por eso la A, pues, mi esposa se llama Andrea. ¡Ay, bueno, por nosotros! Vamos a una pausa comercial y ya pensé. Atenas, queríamos un nombre por la A, entonces... ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Claro! Y se nos ocurrió Atenas, de hecho, le ocurrió a ella, a mí se me dificultó un poco digerir el nombre, dije, sí, es exótico. Pues bien, paisa, pensabas... ¡Sí, me encanta! Yo dije, si es hombre, lo vamos a poner Álvaro, como mi abuelo, también por la A, pero... ¿Y ella por qué le gustaba Atenas? Por la ciudad, supongo, o algo, los caballos del Zodiaco, ¿qué pasó? No, 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 no sé, ella empezó a hacer como un listado de nombres y le gustó ese, y lo discutimos y listo, aprobado, por unanimidad. O sea, aprobado porque toca, a veces nos toca a nosotros ceder un poquito. Yo quería poner a mi hija Montserrat y perdí esa batalla. Me gusta. De entrada perdí esa batalla, o sea, yo saqué espada y perdí la batalla inmediatamente, pero bueno, quedamos en buenas manos con el tema. Hay peleas que es mejor no dar. Hay peleas que es mejor no dar. Concejal, también lo hemos visto en redes sociales, con unos videos muy polémicos, ¿cómo ha sido todo este proceso en estas sesiones del Consejo? Ha sido duro, Aleja, porque nos ha tocado enfrentarnos con un desastre que dejaron de la administración anterior y cada vez se van descubriendo nuevos hallazgos y presuntas corrupciones que se dieron en su momento. Y yo creo que la ciudadanía nos eligió también para eso, Aleja, porque es que no puede pasar de agache e impune todo lo que pasó en esta ciudad. Esta ciudad sufrió mucho, esta ciudad retrocedió 10 años en el índice de calidad de vida por una mala administración, por toda una red de corrupción que montaron en torno a los diferentes programas, proyectos y entidades. Y esta ciudad la saquearon, esta ciudad es como si hubiera pasado un tsunami de corrupción que apenas nos estamos empezando a parar, apenas estamos logrando organizar la casa. Y todo eso lo hemos llevado a las redes sociales y efectivamente ha sido polémico, ha sido difícil, hemos sido sujetos de denuncias, hemos sido sujetos de persecuciones, hemos sido sujetos de amenazas, de muchas cosas a las que uno se expone en todo esto. Pero bueno, aquí estamos para seguir dando la pelea duro porque no podemos parar frente a los corruptos que se tomaron esta ciudad. Concejal, aquí todos los que han venido le hacemos una ronda de preguntas rápidas, o sea, esas preguntas que usted no puede pensar, sino que responde con el corazón inmediatamente. Listo. ¿Se atreve de una vez? Claro. Empezamos, listo, empiezo. ¿Chicharrón o morcilla? Chicharrón. Muy bien. ¿Día con lluvia o día de sol? Lluvia. ¿Whisky o guaro? Guaro. ¿Metrocable a Santo Domingo o metrocable a Picacho? A Santo Domingo. ¿Domicilio o cocinar? Domicilio. ¿Tres cosas buenas de ser un concejal? Pasión, amor por Medellín y mucho compromiso. ¿Jugar un partido de fútbol en la Marte o en la cancha del cincuentenario? En la Marte, varios que jugamos allá. Parques, pero invíte, hombre, mira, aquí hay una cantidad de rodillones que de alguna cosa... Sí, sí, ay, bueno, dices que tienen cancha acá y todo. Ustedes con unos cracks. ¿Parque Explora o Museo del Castillo? Parque Explora. ¿Escuchar salsa en Buenos Aires o tangos en Manrique? ¿Salsa en Buenos Aires? ¿Nacional o Medellín? Medellín a morir. Rojo, rojo a morir. Oiga, solamente uno aplaudió. Solamente uno. Siempre somos minoría. ¿Mejor consejo que le dio su papá alguna vez? Mucha transparencia en todo lo que haga. Y tres lugares recomendados de Medellín. Acaba de llegar un primo de Islandia y dice, bueno, ¿para dónde me voy de Medellín? Recomiéndeme tres. Clave, las escaleras eléctricas de la Comuna 13, obviamente Provenza por la noche y le daría la oportunidad nuevamente ahora que va a tener una intervención interesante del pueblito país. Yo hace años no voy al pueblito país. Precisamente por eso. Hace rato no íbamos, pero ya toca regresar. Oígame, se está moviendo mucho la ciudad en cuanto a cambios, en cuanto a recobrar, digamos, muchas cosas que tal vez se habían perdido, lugares incluso. ¿Cuáles son esos lugares o esos puntos que usted quiere recuperar como ciudad? Como por ejemplo ese pueblito país que hace mucho. Si usted le pregunta a varias personas, muchos dejamos de ir hace rato. Sí. No, yo creo que ahí vamos a tener un reto muy grande con el centro de la ciudad. Federico, en Federico I hizo un esfuerzo muy grande por la recuperación del centro y eso se perdió en los últimos años. Yo creo que ahí hay una apuesta muy grande por recuperar el espacio público, los parques, los diferentes escenarios, los teatros del centro que están caídos, están cayendo. Hay que recuperarlos y llevar cultura, arte y sobre todo también los escenarios deportivos de esta ciudad son espacios que hay que recuperar. Miren, hay 1.030 escenarios deportivos en Medellín. Es el equipamiento deportivo más grande de Latinoamérica. Eso es un lujo que tengamos en los barrios de la ciudad de estas canchas. 700 de esos escenarios deportivos los dejaron en la ruina. Hay que recuperar esos espacios porque si no, entonces ahí es donde llega el jíbaro, el que consume, se apartan las familias, los niños, los jóvenes. Entonces la ciudad tiene que volver a la calle, al espacio público, que es el mejor lugar donde nos podemos encontrar todos. Concejal, apenas estás empezando esta misión tan importante de ser concejal en nuestra ciudad, pero ¿qué otros sueños tiene para más adelante? A mí me encanta lo público, a mí me encanta servir. Y yo creo que este es apenas un primer paso de todo lo que se viene. Obviamente somos un equipo conformado, que tenemos aspiraciones, que queremos tener continuidad no solo en el gobierno, sino también qué va a pasar, por ejemplo, en las elecciones de Congreso de Senado y Cámara, que ya empiezan el otro año, qué va a pasar en la continuidad del gobierno de Federico Gutiérrez, cómo termino yo de hacer un muy buen consejo y lograr dejar un sello en la ciudad. O sea que aquí nos van a tener para rato, como les dije al principio, esto es una nueva generación de jóvenes, de políticos, de gente que se ha preparado, pero que quieren hacer las cosas bien. Y ahí vamos a estar. No sé, eso me lo pregunta pues hasta mi esposa cuando estamos... Que se va a ser alcalde usted, Madela. Que se va a ser alcalde, que se va a ser presidente. Secretario de la OEA. Yo siempre le respondo lo siguiente, cuando una persona se obsesiona con el poder, es cuando la termina haciendo las fechorías para llegar a... Entonces yo no me obsesiono, yo simplemente voy llevando el día a día, voy tratando de hacerlo bien y cada vez el camino nos lo va mostrando Dios, a ver por dónde es que vamos a seguir sirviéndole a esta ciudad y a este país. Consejal Devedud, usted es una de las personas que mostró resiliencia ante un tema como perder su curul para estar en el consejo por muy poquitos votos. Muchas personas pierden una gran oportunidad, no necesariamente política, pierden una gran oportunidad por muy poquito y se desaniman y tiran todo al traste. Ese momento particular usted lo recuerda cuando le pasó como, no, definitivamente no volver a intentar, o usted dijo, no, deje, era que la próxima le va a meter más ganas. ¿Cómo fue ese momento de una derrota entre comillas? Porque no fue derrota, pero pues no está donde usted quería estar. Alejo, perder es muy duro y en política sí, ¿qué más? Pero usted se hincha al medio, usted ya está acostumbrado ya, ¿no? Se está acostumbrado a perder. Pero venga, no, sabe que el tema perder es muy duro y claro, pues es que yo tenía 25 años, perderlo, había dejado todavía, renunciaba al trabajo, había dejado un montón de cosas por un proyecto, pero la vida es perfecta y ese no era mi momento para ser concejal de Medellín. Si yo hubiera quedado, a lo mejor no hubiera logrado lo que estoy logrando ahora. El momento mío para ser concejal es en este momento, luego de haber tenido una trayectoria en el sector público, de entender muy bien cómo es todo eso, porque aquí no se puede improvisar, no podemos perder tiempo y ya se me da la oportunidad. Y por eso la he estado aprovechando al máximo, a lo mejor si hubiera llegado en la primera vez, no lo hubiera aprovechado tanto y disfrutado tanto como lo estoy disfrutando ahora. Entonces, nada, yo cuando me invitan a los colegios a hablar con los jóvenes y todo, yo les cuento mi historia y les digo, vengan, frente a una primera derrota o cuando uno se estrella, no puede uno echarse a la perdición, a la muerte, ¿no? Y eso que a mí me pasó otro suceso, yo pierdo el consejo, Fico me llama, que Fico quedó de alcalde y me dice, Alejo, quiero que seas el secretario de Juventud, no pude ser secretario de Juventud. ¿Por qué? Porque no cumplía los requisitos, eso cuando uno va a un cargo público, usted tiene que ser muy cuidadoso de cumplir los requisitos. Me tocó llamar, Fico, hermano, no te puedo aceptar ese cargo. Con el dolor en el alma no te puedo aceptar ese cargo. Hombre, Alejo, ¿cómo así? No estaba preparado todavía para ser secretario de Juventud. A los dos años de la alcaldía de Fico, ahí sí me llama, me dice, Alejo, usted ya cumple el perfil, hermano, necesito que sea secretario de Juventud y pude ser secretario de Juventud en los últimos dos años, ya con una especialización, más preparado. Es que manejar y administrar recursos públicos es de una importancia y una seriedad muy grande que uno tiene que tener las capacidades técnicas, jurídicas y obviamente todo el bagaje para poder administrar los recursos públicos. Claro, tienen que estar muy preparados. Se está estrenando como papá, quieren tener más hijos. ¿Qué han hablado en familia? Hemos hablado en la privacidad. ¿Qué da tiempo para eso cuando no es concejal? Sí, ya ves que uno puede... A ver, yo no sé si ustedes saben que los concejales por ley sesionamos cada dos meses, es decir, dos meses sí, dos meses no, dos meses sí, dos meses no. No, no sabíamos eso. No vinimos a entrar ayer, que estuvo también con nosotros Leticia, pues ella nos contaba que ustedes no tienen un sueldo, digamos así, sino que usted va y... Nos pagan honorarios. Nos pagan honorarios por sesión, si uno va a la sesión le pagan, si no va a la sesión no le pagan. O sea, les pagan dos meses sí, dos meses no. Imagínate. O sea, hay que ahorrar. En los dos meses que no, entonces, ¿qué te ponen a hacer? Te invitamos aquí... Aquí a veces necesitamos camarógrafos. También invitan a tomar el álbum, pero en esos dos meses uno dice, ah, están en vacaciones, porque entonces uno tiene que atender la comunidad, tiene uno que hacer las comisiones accidentales, tiene agenda del día a día, entonces, no, sigue uno trabajando, ya no dentro del recinto, pero seguís trabajando, pues no te pagan. Pero esa es la vocación, esto uno no lo hace por lo que le paguen, si uno lo hiciera por lo que le pagan, lo que nos pagan a nosotros es irrisorio. Sí, claro, claro. Eso uno lo hace por vocación, por ganas de servir, por amor a Medellín y por llevar, digamos, que todas estas ideas y todos estos temas a nivel de ciudad, entonces... ¿Pero van a tener más hijos o no? Sí, no, es ya sí, es ya sí, es ya sí. A los Ronaldinho, a los Ronaldinho, piqui. No, 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 lo hemos hablado, a mí sí me gustaría, pero Andrea todavía no está muy convencida, porque ella tuvo un proceso, un proceso de posparto complejo con lo que estamos hablando ahora, con un tema personal que le pasó a ella, que la tuvieron que operar de urgencia, entonces ella todavía le da un poquito de temor, porque a raíz de la lactancia le da una mastitis, a mastitis le da una infección. Eso es durísimo, eso es complicación. Ella sufriría mucho. Pero le voy a decir una cosa desde ya, basado en la experiencia, basada en la experiencia, las mujeres tienen sus hijos, se enamoran de sus hijos, obviamente, cuando llevan un año, un año, casi dos años de tener hijos, ahí es cuando dicen, qué rico otro, porque ya este no es mi bebé, es mío, mío, ya el niño sale y se va, se va con los tíos, con los primos, ahí es donde ya dicen, bueno, hágale pues, tengamos otro, así que si usted quiere, téngale paciencia al proceso. Esperemos, porque a mí sí me gustaría, a mí me gustan las familias grandes, yo vengo de familia numerosa, entonces sería bueno, pero esperemos a ver. ¿Qué le dice la comunidad? Sí, yo creo que sí, claro, sí. Ah, aleja, 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 más caremamá, que un verraco. Venga, ¿qué le dice la comunidad? Usted habla mucho con la comunidad, ¿qué le dice la comunidad? ¿Qué necesita Medellín? ¿Qué están buscando en Medellín? Miren, Medellín hoy en día está muy enfocado, primero, en temas de educación, de salud, de vivienda, ahorita que va a venir la amiga de Lisbimet, que por aquí la veo. Ahorita tenemos tema importantísimo con Lisbimet. ¿Por qué nos has estado espoiloreando a los invitados? Espoilere de siguiente, espoilere. No, no, es para que no se vayan a ir del canal, pilas. Y esos temas se están viendo reflejados en la inversión, en el plan de desarrollo que estamos discutiendo hoy en día en el consejo, entonces, por ejemplo, todo el componente y el pilar de educación son 11 billones de pesos, no solo para reconstruir las instituciones educativas, sino para las becas de sapiencia, para el tema de los computadores, y toda esa estructura, porque hoy en día los jóvenes están pidiendo es tener oportunidades de empleo y de estudio. El otro pilar, salud, hoy en día las personas están pidiendo salud, y más que todo por la incertidumbre que hay a nivel nacional con todo lo que está pasando con el sector salud. Medellín va a tener que aguantar todo este embate que está haciendo el gobierno nacional estos próximos dos años, y también el tema de empleo, yo creo que es algo que la ciudadanía está pidiendo mucho. Si la gente tiene trabajito, las familias están tranquilas, eso es una premisa. Concejal, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por venir. Sobra decir que las puertas de Telemedellín y de específicamente Tomando el Algo están abiertas para ustedes, y pues qué rico que sigamos conversando. No, muchísimas gracias, me sentí como en mi casa tomando el Algo, me faltó pues el pan de yuca. Es que está en su casa. No, me faltó el pan de oro. Allí está el pan de oro que salió del primero. Lo voy a invitar a ver esta nota para que pues probablemente vaya por... Hasta pronto. Gracias.